Bueno, para finalizar vamos a invitar a Gerardo Evia a pasar adelante. Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria por la Universidad de la República desde el 8 de febrero del 2021, es Director Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Basta experiencia en temas de conservación y desarrollo de áreas protegidas. Productor agropecuario y asesor veterinario de empresas agropecuarias. Representante por Uruguay en negociaciones del protocolo de bioseguridad de la Convención de Diversidad Biológica. Un gusto, bienvenido. ¿Venís acá o allá? ¿Acá? Gracias. Sí, acá. Gracias, José. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, a Iña, por la invitación en representación del Ministro de Medio Ambiente, o de Ambiente, que le hubiera gustado estar hoy acá, pero estaba viajando al exterior y, bueno, nos pidió que lo acompañáramos, acompañáramos el evento, para mí es un gusto, nos sentimos medio como de la casa con niña. Y, bueno, se nos pidió que diéramos una visión desde la institucionalidad o la visión del gobierno, con foco en muchas de las cosas, vamos a hacer foco en muchas de las cosas que se mencionaron hoy. En primer lugar, una referencia, digamos, al ámbito de lo que se ha hablado extensamente antes, una breve referencia a lo que es el valor agregado ambiental, realidad, utopía, creo que decía ahí en alguna de las cuestiones. Entonces, de alguna manera, por suerte hoy vemos que es una realidad y como las utopías siempre están un poco más lejos. Nosotros allá por fines de los 90, en 2000, hicimos esta publicación, que no la traigo como autorreferencial, pero que se llama Valor Agregado Ambiental, Agropecuario y Ambiente en Uruguay, con un proyecto de apoyo de la Embajada Británica. Recuerdo que con Rosana tuvimos alguna interacción, hicimos una cantidad de talleres cuando tú estabas en la Sociedad de Río Negro. Y, bueno, ahí ya advertíamos de los caminos posibles, de las incipientes oportunidades que habrían atrás de estos temas. Y lo traigo como referencia, bueno, del paso del tiempo y ver el contexto de estas cosas, que hoy está explotando, digamos, de alguna manera. Pero, bueno, todo tiene sus procesos. Y como parte de ellos, a nosotros nos ha tocado del sector privado en los últimos 20 años trabajar para lograr obtener algo de este valor agregado ambiental. Y, por suerte, por eso decimos hoy, hoy esto parece que es una realidad, pero al mismo tiempo una utopía sobre la que hay que seguir trabajando para poder capturar, en definitiva, ese valor para la producción. De alguna manera, esto del valor agregado ambiental tiene dos caras. Es como dos caras de una moneda. Por un lado, lo que nosotros podamos capturar poniendo en evidencia las condiciones o las ventajas ambientales comparativas que todavía tenemos, eso puede agregarnos valor hacia el sector productor. Y, por el otro lado, la otra cara es que ese mayor valor debería ayudarnos a mejorar la calidad del ambiente. Porque de nada serviría proclamarnos que somos muy buenos si al mismo tiempo no estamos cumpliendo con los estándares que requerimos para tener un ambiente mejor. Entonces, de alguna manera, lo que se busca como política es que el valor agregado ambiental que pueda capturarse pueda desembocar en una mejora del ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando miramos 20 años para acá y miramos la realidad ambiental del Uruguay, del Uruguay desde los 2000 y el Uruguay de hoy, encontramos... Bueno, el Uruguay en el mundo, ¿no? Miramos los niveles de partes por millón de CO2 en la atmósfera y han subido por lo menos 50 o 60 partes por millón. Y vemos los indicadores de niveles de fósforo en los ríos de las cuencas, en el propio Uruguay, y ellos han seguido aumentando y tenemos más floraciones algales por año. Es cierto que todo eso tiene que ver con múltiples factores, pero hay evidencia de que no todo es color de rosa y que hay que seguir invirtiendo en ambiente. Porque además, si se deteriora el ambiente, vamos a perder las ventajas ambientales comparativas que nos permiten capturar ese valor. Por lo tanto, ahora sí, desde el punto de vista institucional, nos interesa que este valor agregado ambiental que hay que capitalizar vaya de la mano de una mejora del ambiente. Porque, en definitiva, como decimos también en estos temas, hay como tres dimensiones que funcionan en paralelo y que se tocan. Por un lado, está la academia, los institutos de investigación, que hoy, como vimos hoy, son una parte fundamental del sistema de producción de alimentos, del sistema en el cual nos encontramos viviendo. Por otro lado, los espacios, ya sea a nivel internacional o nacional, que establecen y fijan regulaciones y que, de alguna manera, son los estándares básicos que van a permitir diferenciarse. Cuando tú tenés un estándar, una norma que dice usted no puede cortar el bosque nativo, vos no te podés diferenciar porque no cortás el bosque nativo. Cuando vos no cortás el bosque nativo, estás cumpliendo con la ley. Entonces, el poder de diferenciación para agregar ese valor agregado depende de regulaciones nacionales, pero también internacionales, donde en los ámbitos multilaterales se negocia el protocolo de París, la convención de diversidad biológica, que establecen espacios de articulación a nivel global donde estas cosas operan. Y el tercer ámbito de estas tres cosas que se tocan es el mercado, los productores y los actores privados tratando de sacar oportunidades y ventajas para mejorar sus negocios. Y eso tiene que ver con todo esto que estaban hablando recién. Pero eso no es independiente. O sea, la capacidad de agregar valor no es independiente ni de la academia, porque la academia es la que le va a dar insumos para poner en valor, poner los indicadores, cuánto metano vos emitís y cuánto no. Los ámbitos multilaterales son los que van a decir, bueno, usted tiene un compromiso de bajar las emisiones de determinada manera. Y bueno, el rol de la institucionalidad y del Ministerio de Ambiente en particular respecto a estos temas, es tratar de articular o de alinear, como decimos en Uruguay, todas esas cuestiones para el interés general. El interés general es el interés de los productores, de la industria, de todos los actores. Entonces, de alguna manera, esa es la apuesta que está haciendo el gobierno en este momento, desde el Ministerio de Ambiente, alinear las políticas ambientales con las políticas productivas productivas para el logro de este objetivo. Ese alinear políticas, como decíamos con alguien hoy en la previa, para que esas dos líneas vayan paralelas, no es fácil. Implica que las dos partes reconozcan el valor que hay detrás de una cosa de la otra y implica reconocimiento de la necesidad tanto de la apuesta en valor y de mejorar la producción, como de la necesidad de mejorar la calidad del ambiente como compromiso del interés general. Por ejemplo, cuando hoy se hablaba del metano y los compromisos del metano y las contribuciones que el país tiene comprometidas en términos de baja de intensidad de emisiones. Bien, lo que vimos que hoy es lo que está en el candelero. Hoy alguien dijo acá, bueno, ambiente es carbono. Bueno, ambiente tiene varias dimensiones. Y esas dimensiones también interactúan o tienen trade-off unas con otras. Por ejemplo, para citar el caso del carbono, por ejemplo, si nosotros propendemos a bajar intensidad de emisiones, bueno, una línea de trabajo podría ser mejorar pasturas, sembrar praderas convencionales, verdeos, eso mejora la eficiencia de conversión y eso te baja la intensidad de emisiones. Bueno, un programa que se focalizara en bajar la intensidad de emisiones sobre esa pata exclusivamente, está de alguna manera comprometiendo, por ejemplo, biodiversidad, porque para hacer eso vas a tener que convertir campo natural y transformar campo natural en ray graf, estuca, etcétera, etcétera. O plantar determinada cantidad de eucaliptos te permite mejorar el equilibrio de carbono y ya vemos que hay empresas en el sector privado que toman determinada combinación de recursos, empresas forestales que tengan ganado a pastoreo, y bueno, está, esto a mí me da la cuenta, yo soy carbono neutro. Entonces, pero no es tan sencillo, hay que alinear las políticas porque no todo es carbono, hay biodiversidad, hay necesidad de mantener las cuencas y los servicios ecosistémicos para mantener la calidad del agua, etcétera, etcétera. Bueno, eso es en lo que tenemos que trabajar y en lo que estamos trabajando como Ministerio de Ambiente alineados con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Un ejemplo de eso es un grupo de trabajo que se creó el año pasado, en mayo del año pasado, que se ha dado en llamar Grupo para Medición de la Huelta de la Ganadería en Uruguay, donde está integrado INEA, INAC, el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente, cuyo propósito es establecer los estándares, o sea, medir y poner en blanco y negro cuál es la realidad en términos de ganadería y ambiente para el Uruguay, definir los indicadores de cómo se valora la huella de la ganadería, los impactos y cuál es la situación de la ganadería en Uruguay en biodiversidad, en agua, en suelos y en carbono, y proponer eso al servicio de la marca país de la que hablábamos recién, pero no sólo para agregar valor, sino como decíamos, para alinear políticas productivas y ambientales y ver dónde hay que corregir y ver cómo se planifica de alguna manera o se abordan las políticas en términos de biodiversidad, de calidad de aguas y de emisiones, en todo caso, para que el sector productivo pueda funcionar de alguna manera integrado. Así que para nosotros ese es el desafío, seguir sumando con el sector privado, como decíamos, y con la academia y los organismos de investigación, que son los que van a dar soporte tanto a la medición de indicadores para ver cómo mejoramos, como a la mejora de la competitividad y de la calidad ambiental. Así que ese es el mensaje que tenía para transmitirles hoy. ¡Gracias!